Usted empiece a regalarles un aplauso maravilloso a esos muchachos que algunos se van a la Unión Americana y que nos regalan este cartel por segundo año consecutivo ahora en domingo, venga el aplauso fuerte para el sector de la colonia Erendira mejor conocido como el sector 1, pero que se oiga bonito todos aquellos que venimos desde temprano a apartar un lugar creo que lo que menos podemos hacer, regalarles el reconocimiento por darles la oportunidad de pasarnosla bien en conjunto con nuestros familiares ya arrancó el Torito, llegan las vaqueritas, el día de hoy unas charras que de verdad con el sombrero se defienden del calor las mojigangas tradicionales, nuestro amigo Tomás en el Torito la familia Calvillo que por los últimos años le ha dado por ponerle también colorido a todos los que están en la Unión Americana ahora empieza a llegar el contingente que le mencionaba las autoridades de este poblado, gracias muchachos por la oportunidad que nos dan de pasarnos la más que bien, el Torito de Petate, los collares, las palmas y ahora inicia a llegar lo que es también el colorido de un Torito que en conjunto con el tradicional vienen y se la pasan de maravilla Banda Lagunillense hace su arribo y hoy le damos la mejor de las bienvenidas y vamos a estar mencionando la manera en que hoy estará llevándose a cabo todo lo que está pronosticado es el domingo de carnaval y es el año 2024 que rifa y avanza y sí que avanza más que bien y rápido Juan Santillán, el comentario Así pero mi amigo Tachis ya lo dijo prácticamente más que avanza ya este año 2024 poco a poco, una de las bandas también muy importante reconocida dentro del ámbito musical la banda Lagunillense acompañando ya ven las palmas que también es un colorido cuando hay una palma peleada en una monta es cuando un gigante también le pone muchísimo, muchísimo empeño también tenemos que agradecer infinitamente al estaténico, al ingeniero de audio los primeros en llegar y salar todo lo que es el sistema de audio para prácticamente estar con ustedes ¡Vámonos muchachos! Gracias ingeniero, le agradecemos infinitamente ¡A la Tachis! Queremos agradecer también a toda la gente del telebachillerato al Ginter y a todos aquellos que se han de verdad sumado hacer lo que es la bulla, hacer el ruido, que los colores se muevan cuando hablamos del divertido de los prodigios hablamos que en un domingo de carnaval hasta la loba también ya no le duele la mano nomás el no se vaya a caer señoras y señores, de verdad hablar con amigos, hacerle a usted la introducción de esto que es maravilloso, que es algo tan formidable nos hace sentir más que bien a los amigos que vienen de allá de la Ciudad de México a los pagos y aventureros que hoy desde la Ciudad de México dijeron vamos a conocer Tijipetillo y hoy que están aquí Joel, de verdad es darle la mejor de las bienvenidas hombres que saben de Javipeo y que quieren de verdad llevar a través de las redes sociales en conjunto con todos sus amigos todo lo que se vive aquí en Tijipetillo Banda Laguniense se prepara en breve para poder darle continuidad para acompañarnos todos ustedes lo único que se requiere es que entre todos la pasemos bien disfrutemos el momento con nuestros amigos y el próximo año con el audio para el lujes de carnaval del sector de la Colonia así como también queremos invitar a los hombres del sector número 2 y número 3 si gustan acompañar a la bailada son bienvenidos lo mencionamos porque nos lo dice la comisión para no dejar a un lado la invitación así que ya lo sabemos señoras y señores hoy la corona del 9, 4 de la tarde hasta las 6.30 de la tarde después los pelones del rancho y a las 9 de la noche la banda sinaloense la banda sinaloense comenzaremos el Javipeo con los toros de la ráfaga de juego 5 toros los montan a mucho aquello del comparrigo y son 6, si es cierto son 6 toros de la ráfaga de juego y después comenzaremos con la descarga de reparos del rancho el principio de Chuy Ordaz así que a estos toros los montará los reyes de Jalisco de Martín Carrillo los del conde de Zapotitlán de Badillo, Jalisco un muchacho que tiene una profesión y que prácticamente no deja a un lado lo que es el caripeo amigo Tachi sea una cuadrilla reconocida a la República Mexicana al cual también le saludo al amigo Martín Carrillo saludando también al compa Rigo de la Michoacán que viene con todo para enfrentar a la ráfaga de juego saludos a mi compa el arte de Morelia también le saludamos el día de hoy hoy creo que tenemos una maquinita un artefacto que traemos en la mano que nos conecta con todos ustedes ya sea que estén aquí en México o en la Unión Americana a través de las diferentes páginas ya saben es el amigo de Cartique saludos al amigo Benito a Don Femi a la familia Rodríguez ya se alivianó el viejo ya que no coman conejo más que no coman conejo mejor mole saludos cordiales a toda la familia Rodríguez a Juanillo a todas las muchachas en aquellos años las traían con unos tenis de muchos colores y salían a mojarse todo lo que era la calle de Doña Porfirio ya que tiempos aquellos maravillosos cuando los niños vienen a visitar su pueblo y cuando se van se van llorando saludos cordiales a la señora Marina Marina Vázquez a Jorge a Norma y a Conan y a todos sus familiares que se quedaron allá saludos cordiales gracias muchachos por el sacrificio que hacen para regalarnos esto que es tan maravilloso Joel ya nos vamos vámonos avanzando muchachos del comité vámonos ustedes dicen por donde hacen la salida ustedes comiéncenle a ver vaqueritas ya van las vaqueritas saliendo viene el contingente del telebachillerato órale y Don Rojo que de verdad anda soleado jaja ese toro está pero si bien agresivo eso ese ve el contingente y nosotros le vamos a mencionar los hombres en breve no nos vamos a enamorar solamente les decimos gracias que en un domingo de carnaval como hoy de verdad no sea la oportunidad de decirle al mundo en Tiripetío hay algo maravilloso que se llama su carnaval en este 2024 no podía faltar algo así con el santillán algo de esta magnitud amigo Tachi sin duda alguna la gente que se espera o sin todo ellos que se esperan para ser partícipe de este carnaval tan importante como tú lo dices se llama solamente aquí en México sino ya cruzando fronteras los Estados Unidos hasta otros países esa es la magia de lo que es la magia de Weisswood que ahora conocemos y que bueno esto se traslada a diversos países así que a ver Gordo Piñón Gordo Piñón si te encuentras por ahí si te buscan los muchachos vagos los vagos y aventureros ¿dónde está el gordo? ¡Uh! ¡Uh! ¿dónde está por ahí se ven los gordo? ¡Dónde está lo buscan! ¡A la gente de la ciudad de México! ¡Vamos a llamar rápidamente también al que monta el abismo negro se llama Tommy de Morelia ¡Véngase Tommy! El número 4 se llama el Toro Milagrito el cómics de la tenencia Morelos al centro de Ruedo el enterrador en el número 5 y el pequeño de Guanajillo al centro de Ruedo infiernito en la cuadra número 6 la huera de la tenencia Morelos y el número 7 cerrará la ráfaga de fuego de Jera Domínguez para después presentarle el contingente de Rancho al principio con los jinetes de Martín Carrillo adelante y nos vamos no hay oración nos vamos presentando para que la gente le regale el aplauso porque queremos decirle que los reyes de Martín Carrillo venían entrando pero con tanto de Martín Carrillo y no hay oración de Martín Carrillo que se muestra en el que nos vamos a la grabación de Martín Carrillo ¡Adiós! 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 Señoras y señores, vendrá el Carita de Ángel y la Escuelita de la Sierra, escenario con la Corona de Reina. Señoras y señores, vendrá el Carita de Ángel y la Escuela de Ángel y la Escuela de Ángel y la Escuela de Ángel. Señoras y señores, vendrá el Carita de Ángel y la Escuela de Ángel y la Escuela de Ángel y la Escuela de Ángel. Señoras y señores, vendrá el Carita de Ángel y la Escuela 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 de Ángel. ¡Adiós! Donde le damos el chamecito desde el inicio. ¡Adiós! ¡Ahí está el abismo negro de la ráfaga, Tony de Morelia! ¡Ahí se quedó mejor! ¡Adiós! ¡Faltaban los mejores reparos de un toro! ¡Adiós! 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 Señoras y señores, vamos a irnos con la jugada número 4, se llama El Milagrito. Vendrá el coquis de la tenencia Morelos y lleva una palma. ¡Porque salió! ¡Se llama Milagrito! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Fuerza! Seguro, señor, se escuchan un poco de paso. Se sentó en la saniaga contra el sueño. Vamos a asegurar el polincha, si se anima. Vamos a dar de continuidad, saludos a mi amigo el taller. Vamos al taller, mi amigo Gómez Guerrero, al guionico. Vamos a ver cómo se ve, cómo se acomoda la regla de la silencio, con el compañero de su vecino, con el centro de la patria, con el centro de la patria, con el centro de la patria, y con el centro de la patria, y con el centro de la patria. Vamos a ver el aprovechamiento de su vecino, vamos a saludar a toda la familia, la palabra Türkiye Rodriguez, hasta allá, hasta el área de Puerto California. ¡Vamos a ver! Bueno,uto de los Buenos Aires, para agentes puedan espor lo más rato posible, un solo para facilidad, para que el sol sigue el árbol con la corona de House. ivan. ¡Vamos a cambiar de muchachos de la banda! ¡Cierra la puerta! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Ahí salió el milagrito! La banda le va a cambiar a acompañar los segundos que se mantienen en el ojo junto a lo que fue difícil, pero que al final encontró a el cliente en la salida y llegando a la salida, llegando a la salida, llegando a la salida, el 14, el 4 de principio cambió la número 37, y muy feliz de la fuerza, 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 la fuerza. Siempre, para dar paso a la llegada de los vecinos, los rayos de Martín Carrito. ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 Un hombre humilde, un hombre que sabe del buen jaripeo y un hombre que cuando le decimos vamos a Tiripetío Siempre está en la mejor disponibilidad, ha demostrado que con sus toros tiene de verdad con que hacerlo vibrar a usted Vamos a recibirlo rápidamente porque ahora no vamos a meter audios, queremos que esto sea rápido para aprovechar a la banda Corona del Rey Venga Sechuy Ordaz y todo su equipo de trabajo y atrás de él que se venga a animar Ahí está el hombre que el día de hoy dijo, voy a Tiripetío, gracias a Iván y gracias a toda esta gente, mi amigo Chuy Ordaz Sea bienvenido a esta tierra, vamos a mandar llamar rápidamente a Martín Carrillo, centro de ruedo Porque ahora que queremos que esto sea dinámico y darle continuidad al buen jaripeo, queremos que usted lo siga disfrutando Martín Carrillo, déjase primeramente para que todos ustedes el día de hoy estrechemos la mano Lacho, Efren, si se encuentran por ahí de la comisión, venga al centro de ruedo Martín Carrillo, véngase rápidamente, después llamaremos a cada uno de los hombres que comanda este personaje Que de verdad, aparte de ser un buen amigo, los de Sevilla también saben hacer las cosas más que bien Vámonos Muchachos que perdió la oportunidad en esa palomilla y se la dieron, muchachos 100% bichuacano, cemental de Sevilla Nos vamos a la número 4, el amigo Chuy, viene el Ray del Pop y esta sí es Montagapa, estilo Colima, señoras y señores Lo monta con la loca y ese es Colima, véngase aplauso, sí señor La siguiente jugada se llama Amarizalocos, viene La Mosca de Jalisco, el aplauso fuerte, vámonos Joel Número 6, se llama Dicaprio, ha sido denominado allá en las corraletas de Rancho, en principio lo monta Cancito y ese es Santa Anita, venga el aplauso señoras y señores Trae el suelo, acá está Martín Carrillo, se llama Zurito, lo vamos con la primera, arranquese de una vez La veterana de los zonas y oradas, harina al mar, la muchachos ¡Muchachos, jeje! ¡+, carlos, 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 carlos! ¡Muchachos! ¡Vamos, señor! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, señor! 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 ¡Gracias! 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 El lunes será muy sido un placer trabajar con ustedes, nos vamos coordinando. Salud cordialísimo a todos los amigos que el día de hoy están con nosotros, así que vámonos Recio, nos vamos a ir. ¿Cómo va Mando? ¿Qué tiene por ahí? ¿Un papelito? ¿O qué hay? Ah, ya, hay unas llaves, gracias Mando, ahorita las mencionamos. Hay unas llaves que tienen un llavero, creo que es como de un control de una camioneta, la mano nos dice cuántas llaves son o de qué son. Se la entregó. Gracias, muchachos. La que se llama Nachino, la número 7, la selección polimense, gracias, sin miedo de audio. No creo que lesionamos a la salida, tenemos una llave según la camioneta, muchachos. Fíjense aquí con nosotros, ya se las entregamos, hay bastante llaves. Vamos a checar, Nachos. ¡Listo, ya vamos! ¡Ay, niñas a Dios que tiene su nuevo problema! ¡Y es fuerte! ¡Aquí es! ¡Es hora de terminar, Nachito! ¡Hanle de ayer! ¡Ay, no, muchachos! ¡Que van a pelearlo! ¡Han robado salado el señor, Nachito! ¡Aquí está mi amigo León de Caliço! ¡Aquí se va a jugar! ¡Gracias! ¡No te vayas! ¡No te vayas, gente! ¡Por esas jugadas, de esas jugadas que nos... ¡No te vayas, pero no te vayas! ¡No te vayas, tío! ¡Me digas el canisco! ¡Vamos a ver qué es lo que sucede! ¡Qué muchachos le buscan a la manía! ¡Busquen el espacio de ambos lados, de lado izquierdo y de lado derecho! ¡No va a acercar hacia su lado izquierdo, muchacho! ¡Ven a la guerra! ¡Que lléven a su vida! ¡El pueblo picado de la silla derecha! ¡No te vayas, hombre! ¡No te vayas, tío! ¡No te vayas, tío! ¡No te vayas, tío! ¡No te vayas, tío! ¡No te vayas! ¡No te vayas, tío! ¡No te vayas, tío! ¡No te vayas, tío! ¡No te vayas, tío! Bueno, muchachos, así las cosas de ese estado llamado Lobo de Radio no me déjanos el cariño la respuesta correcta es el que tiene la respuesta correcta y que realmente no se le saben esta respuesta que las miradas van hacia el cabón las miradas van hacia el cabón porque dicen que la vida hay que gozar de alguna u otra manera cuando pisamos bien y acá los 10 años que hay encima el señorita se está para la ventana y va a subir en su mano esta es la puerta de Charito y hace la quinta idea de que manera esa es lao la lima y y b e e ¡Vamos! ¡Se llevó a todos! ¡Vamos! 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 Y eres un paladaría A los ganados de verte, y a los que lo han pedido Y tú la tienes quizás, de haber nacido en él Y a tu paladar como el yo, de haber tenido tanto la realidad Y así se amaba mi culpa otra, basta la mierda de verte Gracias por ver el video